Para todo el Perú Tu grupo Tierra Elegancia Nuevo Piura Perú Cuando te conocí me enamoré, me enamoré Todo mi corazón yo te entregué, yo te entregué Hasta que una noche, haciendo el amor Una llamada de él, cambió nuestra relación Eras casada ya, tenías un hogar Y me sentí tan mal, que hasta me quise morir Quise alejarme de ti, quise olvidarme de ti Pero este corazón, te desea más y más Aunque sigas con él te amo, aunque sigas con él te quiero Aunque seas un amor prohibido, yo te deseo Quise olvidarme de ti, quise alejarme de ti Pero este corazón, te desea más y más Dime corazón, ¿por qué me engañabas así? Si sabías cuánto te amo, ¿por qué? Tierra Elegancia Cuando te conocí me enamoré, me enamoré Todo mi corazón yo te entregué, yo te entregué Hasta que una noche, haciendo el amor Una llamada de él, cambió nuestra relación Eras casada ya, tenías un hogar Y me sentí tan mal, que hasta me quise morir Quise alejarme de ti, quise olvidarme de ti Pero este corazón, te desea más y más Aunque sigas con él te amo, aunque sigas con él te quiero Aunque seas un amor prohibido, yo te deseo Quise olvidarme de ti, quise alejarme de ti Pero este corazón, te desea más y más César Galvez y Linda Jiménez ¡Ay, tape! Aunque sigas con él te amo, aunque sigas con él te quiero Aunque seas un amor prohibido, yo te deseo Quise olvidarme de ti, quise alejarme de ti Pero este corazón, te desea más y más Siempre, marcando la diferencia Estudio, Pablitul ¡Gracias!